Hola amigos, ¿cómo andan? Soy Mauro de MauroGarnoco.com y en este video voy a enseñarte a usar Camtasia para hacer un video de Instagram TV que lo puedes usar con cualquier tipo de video, ¿ok? Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir Camtasia y vamos a poner las dimensiones de los videos de Instagram TV Son 1080 píxeles de ancho por 1920 de alto En este caso puedes elegir el color que quieras, yo voy a elegir el color blanco Bien, este es el tamaño con el cual se va a subir el video a Instagram TV Yo lo que hice es descargar o tener uno de los videos que tengo en YouTube que es este Es uno de los recientes videos que hice Es un video que habla sobre el propósito Y lo que vamos a hacer, lo vamos a poner por acá Es un video que tiene la intro y van a ver Bien, acá está el video Perfecto, lo que vamos a hacer entonces es Colocarle una portada que la vamos a hacer directamente desde acá En general las hago a veces con Photoshop Pero hoy las voy a hacer de acá para que puedas verla en este video Bien, acá vamos a poner el título del video Y para no equivocarme voy a ir al video concretamente Este es el video en YouTube Puedes acceder a Mauro Bernocco en YouTube y ver los videos Control C, voy a copiar el título Control V lo vamos a pegar acá Y lo que voy a hacer es aumentar el tamaño de la letra Ok, le vamos a poner en centrado Vamos a poner en el medio del video Ahí Camtasia muestra el medio, si vos ves ahí Le voy a sacar el drop shadow o la sombra Y le vamos a poner un texto un poco más bold Digamos, ahí está, bien Sin un propósito de vida no tendrás éxito No tendrás un negocio exitoso Ok, entonces este va a ser el título que va a aparecer en la portada Apenas se abre el video Bien, ahí está Le vamos a poner algunas otras cosas Como por ejemplo Dos logotipos que tengo de Mauro Bernocco Este es uno Y este es el otro Simplemente arrastro y lo pongo por aquí Vamos a seleccionar Esto lo vamos a poner más abajo Abajo de todo A este lo vamos a poner por acá Y esto va a ocupar todo el largo del video Ok, lo tanto sea el logo Este circular Que lo vamos a poner por acá arriba Como el logo de Mauro Bernocco Que lo vamos a chicar un poquito con la escala Ok, bien Entonces Cuando esté el video Esto tiene que quedar arriba y abajo del video Así que ahí está bien Vamos a ver ahora Ok, va a quedar así Vamos a poner un poquito más arriba este Y este lo vamos a bajar un poquito Bien Entonces Este texto va a aparecer solamente cuando Aparece el video Pero después ya quedan solamente los dos logos Ok Entonces Lo que voy a hacer ahora es Dar la animación a estas dos cosas Con el Behavours Y vamos a hacer que el logo de arriba El redondo caiga Caiga Que salte un poquito Vamos a poner que salte Que salte Que salte poquito Y que cuando desaparezca Al final del video Lo haga hacia arriba Entonces vamos a ver Ahí cae Salta un poquito Tiene una animación de salto Y cuando termine el video Entonces Obviamente Tener un propósito De vida Básica Se va hacia arriba Bien A estas dos cosas Las vamos a arrastrar Al final del video Hasta el final del video Acá Ok Bien Ahora vamos a hacer animación a esto De aquí Y lo que vamos a hacer es Que haga un slide Hacia arriba Desde abajo Button Y cuando se vaya También que se vaya Hasta abajo Ok En animación Le vamos a dar Un pequeño pulsate Pequeño nomás A ver No tanto Así que lo voy a achicar Desde acá La escala 108 a 103 A ganado A tu negocio Bien Ok Entonces Así va a arrancar El video Vamos a correr El video Que arranque Un poco antes Vamos a agrandar Para poder ver acá Una vez que ustedes Ya lean el titular Ya el video Tendría que arrancar A ver Sin un propósito De vida No tendrás Un negocio exitoso Boom Ok Excelente Ahí arranca la intro del video Aquí está el video Para ayudarlos a crecer en su negocio Inclusive Y sobre todo El video que está aquí adentro Está en mi canal de YouTube Porque un negocio que funciona Ok Entonces vamos al final Para ver como termina Seleccionamos arrastrando Achicamos hasta acá Y así termina el video Mauro de MauroBarnojo.com Nos vemos pronto Chau Ok Excelente Y eso Entonces es Un video creado Para Instagram TV Desde un video De YouTube Ok Con su intro Con su portada Que va a ser esta Esta va a ser la portada Hola amigos ¿Cómo andan? Perfecto